¡Quémate! ¡Quémate! ¡Arde! ¡Flameate todita! Bien, ¿alguien pidió Tsunade a la barbacoa? ¿Tsunade al carbón? ¿Alguien la pidió? Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution Y en el video anterior que subí, hice un torneo de 4, hice un torneo de 4 jugadores en difícil Y lo hice con Engie y lo gané, y con mucho trabajo lo gané porque la última pelea estuvo bastante complicada Y les pedí que ustedes sugirieran si querían que hiciera el torneo de 8 Y vamos a hacer el torneo de 8 porque ustedes lo pidieron Pero para darle un poquito más de sabor al caldo, un poquito más de emoción a la pelea Me he puesto a entrenar y creo que aprendí algunas, aprendí un par de cosas nuevas Que me podrían servir para hacer el combate Y no hace, perdón si me escuchan un poquito rasposo de la garganta Pero pues estos días hace frío y ustedes saben que suelen pasar cosas, ¿no? Para ponerle un poquito más de sabor al caldo Voy a hacerlo de 8, pero la vez pasada lo hice en difícil Esta vez lo voy a hacer en super, en super duper En super difícil y con el greñudo de Sasuke El greñudo y amargado de Sasuke que ustedes también me lo pidieron Vamos a utilizar a Sasuke-kun y a todos los demás que se elijan aleatoriamente Aleatoriamente, híjole, Itachi No Itachi, por favor, no Dos Itachis, no te pases de lanza Bueno, está bien, dos Itachis Espero que este Itachi pierda con Karin para que no me toque contra dos Itachis Pero está bien Torneo de 8 con Sasuke Y en super difícil A ver qué resulta de esto Porque a pesar de que aprendí un par de trucos nuevos en el juego Pero no creo que sean suficientes como para haberme lanzado hacia la bra... O quién sabe, igual y sí, ¿eh? Igual y sí es suficiente como para ya pasarla en super difícil ¡Uy! ¡Uy! Empiezan agresivos estos muchachos Bien, 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 Itachi Bien, yo sé que te sientes mucho Pero mira, mira lo que te espera aquí Bueno, está bien, él carga Chakra, yo también cargo Chakra Creo que con ellos no funciona esto de aplicar... ¡Uf! No, están... Están muchísimo más agresivos, ¿eh? Bien, 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 bien Bien, combo ¡Perfecto! Ahora sí, se lo atiné, ¿eh? Creo que el entrenamiento está sirviendo, ¿eh? Para estar en super difícil No, pero... ¿Ve? No le estoy bajando absolutamente nada de sangre ¿Se dan cuenta? No, está muchísimo más complicado, ¿eh? De lo que esperaba Estos combates van a durar más Porque no les estoy bajando tanta sangre Como lo que les bajaría normalmente ¡Uy! Oye, Itachi se... Se mueve muy loco ¿Qué onda con ese Itachi? ¿Qué pasó? No, 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 espérate, Itachi Espérate Te estás poniendo muy agresivo, ¿eh? Me retiro un poquito de aquí Me voy a retirar un poquito de aquí Y vamos a hacer esto ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo hacen eso? Ese es un truco que tengo que aprender, ¿eh? Ese es uno de los trucos que tengo que aprender Porque no me lo sé cómo se hace No me lo sé cómo se hace ¡Uh! ¡Uh! Vamos, vamos, entonces ¡Bien! ¡Bien! Tengo que recuperarme Porque es Itachi Es demasiado Es demasiado poderoso, ¿eh? Igual, en este juego Una de las cosas que respetan A diferencia de Dragon Ball Xenoverse Es el poder de los personajes Porque en Dragon Ball Xenoverse A veces pelea, este No sé, Tenshinhan Contra Goku Super Saiyajin Dios Y termina ganando Tenshinhan por arte de magia ¡Uh! ¡Uy! ¿Me lo aplicó? ¡No! ¡Se lo apliqué yo! ¡Gané! ¡Uh! Porque yo tenía el El Susano Hicemos los dos al mismo tiempo El El último No sé cómo se le llame Pero ¡Gané! Bien Este combate Pinta a que yo ya lo gané Vamos a darle otro más a Itachi ¡Bien! Itachi Es que Por favor, aprende la lección No me ataques cuando tengo el Susano activado Por favor ¡Tú eres listo! Se supone que eres un genio ninja No estés haciendo esas tonterías Decidí proteger a la villa oculta de la hoja Y convertirme en Hokage Así que Naruto Vete a Tiznana Kozara ¡Bien! Remate Bonito Y se acabó el combate Pero me bajaron Este es el primer combate Y me bajó demasiada sangre Ya ni siquiera me imagino Cómo Cómo va a estar el combate que sigue Sasuke Uchiha Vencedor Del primer combate ¿Qué rango la hice? ¿O qué clase? ¿Clase C? No, pues sí Sí, era obvio que le iba a hacer Clase C Bueno, creo que ya entré un poquito en calor Y espero que el siguiente combate salga mejor Siento como que Como que el calor sube por mis venas Ya Estoy listo para el siguiente combate ¿Quién sigue? Otro Itachi seguramente Seguramente No, Itachi estaba para el otro combate Ahorita Debería tocarme contra Tsunade O contra Rock Lee Ok, ¿Quién gana? Rock Lee porque es mejor en Taiyo No, ganó Tsunade Uh Está bien Está bien Ganó Tsunade Acá con Itachi ¿Quién gana? ¿Itachi? Ah, sí ganó Bien Ya no pelearé con Itachi otra vez Perfecto Ahora de abajo va a ganar Yugo seguramente No, ganó Oh, ya no le atino Ya no le atino Creo que soy pésimo para Para predecir los combates Bueno Voy contra Tsunade Contra Tsunade Sama Sama ¿Y por qué tarda tanto en cargar? Señora Señora Tsunade Explíqueme Bueno También empieza agresiva señora Pero cálmese Cálmese Está en sus días ¿O qué le pasa? No sea tan agresiva Uy, pero ¿Qué le pasa a esa señora? Ok Ok Usted lo pidió señora Usted lo pidió Y yo voy a tomar en cuenta Su decisión que ha tomado Y la voy a mandar a volar Así de sencillo Pum Caigan Caigan espaditas del cielo Caigan Quémate Quémate Arde Flaméate todita Bien ¿Alguien pidió Tsunade a la barbacoa? Tsunade al carbón ¿Alguien la pidió? Uy, uy, uy Nada, nada Tsunade Nada de eso Pum Otro más Bien Perfecto Ya entré en calor Ya entré en calor Ahora sí Este combate va a estar Más sencillo Y espero sacarlo Clase A por lo menos Por lo menos ¿Saben? Hay una cosa que no entiendo De Dragon Ball Xenover Es que hay veces que haces Combates bien Chidotes Y aunque no te baje nada de sangre No te dan rango Z No sé por qué No sé por qué Es una de las cosas que no entiendo Bien Otro ¿En serio Tsunade? ¿Qué te pasa Tsunade? Antes eras chévere ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Ahora ya no te defiendes Defiéndete ¿Qué pasa? ¿Te dejó el novio o qué? Ah no Pues se te murió ¿Verdad? No, pues sí Con razón Se le murió el novio a Tsunade Por eso está triste La señora La señora Uy ¿Cómo hacen eso? No entiendo Bueno Moraleja Ya no voy a volver a hacer eso Porque No entiendo cómo hacen para Uy Bien Bien Sigue cargando chakras Sasuke Bien Bien Vamos a mandarle algo de esto Uh No me atrapa Tsunade Bien Bonito Ahora vamos por acá Bien Por atrás ¿En serio? Para acá Para acá Para acá Uh Esa Tsunade Se alcanzó a escapar por nada Se alcanzó a escapar Por la probabilidad de Remate con técnica bonita Ok Ahora lo único que tengo que hacer Es sobrevivir a Tsunade Porque se está poniendo agresiva La señora Cargamos Chakra Iba a decir Cargamos No Cargamos Chakra Cargamos Chakra Pum Pum Tsunade Espérame que estoy Recargando Energías Para pelear contigo No tengo con qué defender Pero espérate Tsunade Uh Uh No No hubiera hecho eso Uh Esa Tsunade Bueno Al final se enojó Creo que de tantas cosas feas Que le dije Al final se enojó Tsunade Pero ni modo Ya se la cargó Ya se la cargó Se enojó al final Con tanta cosa que le dije Pero bueno Ya Se acaba de terminar Es que Hay que bajarle Aunque sean Hokages Hay que enseñarles Un poquito de humildad Sabes Hay que enseñarles Un poquito de humildad A los Hokages También Remate Tenemos un vencedor Claro Claro Y si es que Mientras Tsunade explota Así por los cielos El Sasuke ni se inmuta Nada más Ahí parado Y su faldita Le 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 papalotea Y él ahí bien a gusto parado Bien Muy bien Salud Bla 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 Rango Uh Rango ese Bien Bien Va mejorando el combate Va El primer combate Estuvo muy feo Pero Ahora Va mejorando este asunto ¿Contra quién sigo? Ah Era Karim contra ¿Contra quién? Karim contra Sakura Uh Pelea de mujeres Esa pelea hubiera estado interesante verla Pelea de mujeres Pelea de mujeres La disputa por el amor de Sasuke O sea se yo Uy ganó Sakura Bien Bien Sakura Te quedaste con el premio mayor O sea se yo Sasuke Vamos para allá a la pelea ¿Qué onda? ¿Qué onda chava? Apuesto a que habías esperado este momento Toda tu vida ¿Verdad? Desde chiquitos Desde que me fui de la aldea Habías estado esperando este momento peor Ya se te hizo No te preocupes Ya se te hizo Ahora Ven para acá Ven para acá muchacha Te estoy esperando Bien 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 Muy bien muchacha Perfecto Sales volando como cualquiera Como cualquiera No Pobrecita eh Es que esto es amor apache Saben Es amor apache Perdóname Sakura Perdóname Pero si quieres tomar la rosa Tienes que tomar la espina Así le hizo Bulma Y así le han hecho todas las mujeres Que quieren hombres como yo ¿Quieres un hombre como yo? Pues tienes que aprender a vivir conmigo ¡Pum! Adiós Ahí no le di ¿En serio? Bueno está bien 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 Ahora Es hora de cargar chakra Oh ¿Cómo hizo eso Sakura? Ese es otro truco Ese es otro truco ¿Qué otro truco? Otro truco que tengo que aprender Bueno Vamos Vamos Pelas Adiós ¿Cómo hacen eso? Si alguien sabe cómo ¿Cómo hacen eso de liberar la barrita Que tienes al lado de la sangre Y del chakra? Por favor díganme Porque yo no tengo ni la menor idea ¡Bien! Explosión Y Sasuke Ni se inmuta Bonita Vamos para acá Ven Sakura Ven, ven, ven No, no, no Me quieres dar un puñetazo Ya sé Pero no te voy a permitir ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Sakura? ¿Qué no me amabas? ¿Qué no me amabas Sakura? ¡Pum! ¿En serio no le di? ¡Uh! Bien ¡Uh! ¡Ay! Desperdicié uno de esos Bien, 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 bien Vamos para acá Bien, perfecto ¡Paz, paz, paz! ¡Pum! ¿No? ¿Por qué no le estoy dando a Sakura? Ahora sí ¿No? ¡Uy! Es a Sakura Se está poniendo agresiva la muchacha, ¿eh? ¡No! Me mandó volando Está bien Es amor apache Y así jugamos nosotros Como maridito y mujer ¡Uh! ¿Cuánto? ¿Otro? Creo que otro ulti más Y... Sakura Pela cacahuates Pela cacahuates En el infierno Bien Vamos por acá Así Le lanzamos uno de esos Bueno, se lo dejamos ahí Por si Por si llegaba a pasar por ahí De pura chilipada, ¿no? Es un regalito Es un regalito ¿Saben Sasuke? No regala chocolates Ni dulces Ni flores No Él te deja Kunais explosivos en el piso A ver si pasas por allí Y te lo topas Y decidí proteger a la villa Oculta de la hoja Y por eso maté a mi novia Sakura Así es Naruto Ríndete ante el poder de Sasuke ¡Uh! ¡Quémate, Sakura! Sakura está bien caliente Bien caliente Que se puso peleando con Sasuke La Sakura Muy bien Muy bonito Si no hubieras interferido En mi camino Si no hubieras interferido En mi camino No te habría derrotado O sea No te hubiera metido Tus cachetaditas Sakura Bien Rango A Bueno O clases Clase A Ahí sé No estuvo muy mal Que digamos Bueno Bueno Hay todavía trucos De este juego Que no me sé Que me gustaría saber Me han dicho Que está mejor todavía El Ultimate Ninja Storm 3 Y podría adquirirlo Pero en vísperas De que ya se acerca El Ninja Storm 4 Pues mejor me espero Y Y cuando salga el 4 Voy a subir No sé si tenga modo historia Pero si tiene modo historia Yo supongo que sí Y lo voy a subir Mejor Mejor me espero Al Ninja Storm 4 Así que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes Sociales para que estén Al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Se despiden los Narutos Y nos vemos la próxima ¡Ciao!